Hola, les habla Facundo Castelli. Me siento muy privilegiado de tener esta posibilidad de jugar en un club tan grande como el M-Elec. Vamos a poner todo a disposición para cumplir los objetivos que tenemos a nivel grupal en este 2024 y esperemos que todo salga de la mejor manera para que podamos festejar todos juntos. Les mando un abrazo muy grande a toda la hinchada eléctrica. Que estén muy bien. Bueno, estoy muy feliz de estar en este club. La verdad, muy contento por la posibilidad. Los objetivos a conseguir, obviamente, es tratar de salir campeón y clasificar a la Copa Internacional en referencia a los Libertadores. Y les mando un saludo muy grande a toda la hinchada del Bombillo. Gracias. 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 Gracias.